Y sé que el que más trabajo me va a costar es Esteban. Porque nunca me ha soportado, digamos así, ¿no? Pero aunque no lo creas, de verdad aprecio mucho que te apoye y que diga que siempre va a estar ahí para ti. Pues sí. Pero bueno, no te preocupes. Yo no te voy a fallar nunca, bonita. Nunca.